Con el interés de hacer más seguros los centros de envejecientes y cuidos de menores en la isla, el Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico aprobó una medida que establece como requisito la instalación de sistemas de rociadores automáticos para incendios en estas instalaciones. Sin embargo, asociaciones que representan a estos grupos han expresado su oposición. Y para brindarnos más detalles sobre esta medida, nos acompaña el comisionado del Negociado de Bomberos de Puerto Rico, Alberto Cruz Alvarrán. Gracias por estar con nosotros. El Negociado de Bomberos de Puerto Rico. Bueno, estas medidas que tienen que cumplir los dueños de estos lugares, que brindan un servicio a envejecientes y también a niños, ha generado mucho debate público, número uno, por el alto costo que para ellos representa, y número dos, porque algunos entienden que los rociadores automáticos realmente no van a evitar muertes, contrario a lo que podrían ser los extintores. Bueno, primero tenemos que comenzar diciendo que esto no es un capricho del jefe de bomberos, ¿no? Esto data desde el 2007, donde ya por códigos, tanto de la NFPA como otros códigos de Estados Unidos, el International Building Con, que es el que ahora se adoptó en Puerto Rico desde el 2011, se requiere el uso de estos sistemas de protección contra incendios, ¿no? Bueno, dicho eso, se requiere el utilizar estos sistemas de rociadores automáticos en las instituciones I2, que es como se clasifican estos centros. ¿Cómo son esas instituciones I2? ¿Cuántos pies deben de tener? Esto tiene una definición, ¿no? Y es que son las personas que están en cuido prolongado, que no se pueden valir por sí mismas. Que son de 2 a 6, más de 6 personas. Más de 6 personas o hasta 16, que era la regla que se utilizaba antes del 2007. Luego del 2007, cuando se establece el International Building Code, que es el que se adoptó ahora, que es la familia que estamos utilizando, de 16 personas o más en adelante, o de 6 personas que no se puedan valir por sí mismas, necesitas tener este sistema de rociadores automáticos. Ya en un lugar en donde se tengan sobre 10 personas, menos que prácticamente un apartamento, un edificio, ¿verdad? Podría ser. Por la estructura, porque uno de los temas que yo he escuchado es, o de los argumentos, es que el tener esos rociadores automáticos, yo no sé mucho del tema, pero conlleva mucho peso por el agua. Bueno, lo que pasa es... Y que la estructura no lo podría soportar. Lo que pasa es que muchas de estas personas que no quieren cumplir, ¿verdad? Porque nosotros hicimos un plan de cumplimiento de cinco etapas, no fue un plan de cumplimiento sin pensar, fue bien pensado, donde le estamos dando la oportunidad en cinco etapas distintas de que ellos puedan empezar a cumplir con este sistema. Obviamente, hemos dicho siempre que tampoco queremos imponer una camisa de fuerza, pero sí que cumplan, ¿no? La primera etapa era cumplir con el diseño, cosa que muchos de ellos no han hecho. Le hemos dado oportunidades de sobra, inclusive ahora, con la OSPE, que es la agencia hermana que está trabajando con nosotros en los permisos, la OSPE, hicimos un acuerdo para que darle 60 días, le dimos 90 días adicionales, y ayer firmamos un acuerdo para darle 60 días de prórroga adicionales, para que cumplan con este sistema. Para cumplir con ese sistema, ¿es cierto que la inversión es entre 10 mil a 12 mil dólares? Bueno, todo depende de la cantidad de pies cuadrados que tú tengas, ¿verdad? Si tú tienes una, el problema aquí viene siendo de que son residencias las que queremos hacer centros de cuido, es el problema, y estas residencias vienen para una familia de cuatro o cinco personas nada más. Alberto Cruz, entonces, ¿cuál es la necesidad de este equipo y qué es lo que ustedes buscan? Nosotros lo que estamos buscando es que las personas, esos viejitos que están ahí, o esas personas discapacitadas que estén ahí, estén seguras en cuanto a un incendio. Lo único que está comprobado científicamente que puede salvar una vida es un rocedor automático. Muchas gracias, Lefeo Homero, por estar con nosotros. Vamos a continuar con más información. Ahí tienen parte de la orientación y la otra parte de la respuesta.